Hace 19 años, Steve estaba muy apasionado por las pitones de Ramsey. Es una serpiente no venenosa, pero increíblemente puede comer serpientes venenosas y no les afecta el veneno si las muerden, así que son animales fascinantes. La Ramsey está en peligro en algunas áreas de Queensland, así que Steve dijo, realmente necesitamos hacer algo para proteger su hábitat o las vamos a perder. Así que Steve y yo compramos una propiedad en el centro de Queensland llamada Murakán. Tuvimos una corazonada de que las pitones vivían ahí. Por supuesto, Steve tenía razón. Y ahora tenemos 19,330 hectáreas de pitones Ramsey y una miriada de otros animales. Esta mañana recibí una llamada de Danny, nuestro gerente en Murakán. Algo está mal con una pitón de Ramsey. Tiene un objeto, por decir algo, enterrado cerca de su cuello. Y sin punto de entrada, como si le clavaran algo dentro. No, no hay herida superficial. Bien, ¿tienes problemas si traigo a alguien para tomarla y llevarla de regreso hacia el hospital? Sería excelente. Realmente necesitamos llevarlo a nuestro hospital de fauna porque la serpiente está un poco baja de peso. Podría ser una situación que la moleste a largo plazo y puede convertirse en algo muy siniestro. Una pitón de Ramsey fue descubierta en nuestra propiedad de conservación de Murakán. Sigue un poco, digamos, mordelona. Descubrimos que la pitón de Ramsey tiene un hoyo extraño en su cuello. Nuestro equipo la recogió y ahora la serpiente será revisada por nuestra veterinaria y ver si puede descubrir cómo ayudarle. Hola. Hola, chicos. Hola, ¿cómo están? Y aquí está. Excelente. Está un poco baja de peso, así que me pregunto si eso es por lo que tiene en su cuello. Debería tener una mejor condición para un pitón de Ramsey, lo cual es un poco preocupante. Sí, está delgada, porque todo el peso que ha perdido simplemente te hace preocuparte por su habilidad para solo sobrevivir. Para pitón típica es bastante plácida. Las amo tanto, llamo sus cejas de Croucho Marx. La primera cosa es examinar físicamente a la serpiente. Eso es muy raro. ¿Cuál es el plan, doctora Ludo? Hacer radiografías para ver qué es lo que estamos viendo. Podría ser cualquier cosa. Aquí vamos. Esta es probablemente la circunstancia más rara con un animal y un cuerpo extraño que jamás he visto. Es solo esto. No es hueso, porque si comparas el color del hueso que sale de la serpiente real y luego lo comparas con lo que estamos viendo, no es tan blanco. Sí, pero no es metal. No, no es metal. Definitivamente queremos sacar ese objeto de su cuerpo, porque podría estar inhibiendo su habilidad para comer y crecer. Tal vez por eso está tan delgada. Es una pitón enferma. Estamos a punto de realizar cirugía y ver si podemos descifrar exactamente qué está clavado en su cuello. Bien, empezaré ahora. Solo necesito encontrar el corazón. Creo que está ahí, Mandy. ¿Quieres ver si está ahí? Así que al momento estamos poniendo un dispositivo en el corazón de la pitón para poder escuchar su latido, para asegurarnos de que esté bien y estable durante el procedimiento. Hermoso. Haré una pequeña incisión debajo de la piel. Terry, si pones tu mano ahí solo, como que la empujas hacia mí un poco. Gracias. Empuja un poco. Empuja, Terry. Ya hicimos la incisión. Ahora la doctora Ludo está a punto de remover lo que sea que esté ahí. ¿Está todo bien? ¿Qué rayos es eso? Es un alienígena. Es... ¿Qué? ¡Guau! Esta es la cosa más rara. Lo que removimos del cuello de la serpiente se ve como un raro pedazo de piel alargado. Se ve realmente raro. Eso debió ser doloroso. El objeto extraño parece estar cubierto en el tejido necrótico, que es básicamente algo parecido como la pus que un reptil produce. ¡Asqueroso! ¿Asqueroso? Sí. Pero sí, creo que es una vara. ¡Felicidades, señora Ramsey! Es una vara. Es una vara. Yo creo que tomó algo para la cena, que luchó fuertemente, y entonces la arrastró a través de un arbusto y se le enterró esto. Ella no podía comer con facilidad. Se sentirá mucho mejor. Yo me sentí mejor cuando salió. El siguiente paso para esta pitón será cuidarla y alimentarla. El fin último de este ejercicio entero es liberar a esta hermosa chica fuera de su hábitat donde pertenece. Sí. El siguiente paso para esta hermosa chica fuera de su hábito. Gracias.